Seguro que todos, todos, todos sueñan con ir a Europa, pero hay cosas, y volvemos a recaer en lo mismo, extracanchas que no le dan la oportunidad al jugador si no se va por una cantidad enorme, si no deja tanto, si se va por un porcentaje, y me atrevo a decirlo, el 95% de que los jugadores no se bañan es por tema de directivos y tema extracancha. El 5% te aseguro que son gente que les va súper bien aquí, y posiblemente prefieren quedarse aquí, que te hablo ya de la gente grande y a la gente que tiene una cierta edad, 35, 36 años, ¿para qué me voy? Pero de los demás te aseguro que todos se quieren ir. No estoy peleado con el extranjero, tengo grandes amigos extranjeros, Chaco Jiménez es uno de ellos, y han venido y han aportado, pero también he conocido o me ha tocado estar con varios jugadores que solamente vienen a cobrar, solamente vienen a pasar, duran seis meses, firman tres años, duran seis meses y se van. Entonces, y el pleito es que ganan diez veces más que uno de cantera, y al final el que saca el barco y el que mete el pecho a las balas son los de cantera o el mexicano que está cobrando diez veces menos. Otra vez la cantaleta de que el jugador mexicano no lo dejan salir. Ay, pobrecito, no lo dejan salir. ¿Y le ponen una pistola para que firme el contrato o qué? O sea, si se acaba tu contrato y no quieres firmar. ¿Qué? Y ya te puedes ir a Europa. Ya te puedes, eres libre, pues es un mundo libre, ¿no? Te puedes ir a Europa o te ponen una pistola para que firmes. Ah, es que lo que me dan en Europa, pues no es lo que me dan acá. Perdón, hay una cosa que se llama libre mercado, del capitalismo. Digo, es inmoral, imperfecto y lo que ustedes quieren, pero pues aquí es lo que gobierna. O sea, dime una cosa, Dionisio Estrada. ¿El jugador mexicano no sale porque no lo dejan o porque no se quiere ir? Eh, es parte y parte. Ah, ahí está. Parte y parte y parte. Ahí está. Parte y parte. Ahí está. Pero si hay muchos jugadores que los que se pueden ir y pueden salir, cuando lo ponen 10, 12, 15 millones de dólares, pues es mucho más complicado. Ah, pero pues entonces dejas que venza tu contrato si quieres. No te van a dejar, no te van a dejar. El problema es que cuando, a ver. Y vete. Si tienes cuatro años de contrato y va corriendo el segundo y resulta que hay un equipo que se interesa y te piden 10, 12 millones de dólares, no puedes salir. Y cuando te termina el contrato al cuarto año, pues ya a lo mejor ya no hay esas ofertas ni ese interés de poder salir. Pero a ver, y en el libre mercado hay una regulación, perdón, el Estado tiene que intervenir, compadre, para que diga, no, bájale el precio. Pues es una ley de oferta y demanda, ¿o no? Sí, es multifactorial el problema, no es tan fácil de decir, es esto. Porque hay, por ejemplo, hay un factor que poco consideramos, pero el futbolista en México está tan cómodo con el que el representante le resuelva todos los problemas, espérame, espérame, de que le resuelva todos los problemas, es tan cómodo que él vive una vida muy de lo que le dice el promotor que es y no siempre es. Por ejemplo, tenemos ofertas de este equipo y de este de Europa, espérate, vamos a dejar que el contrato termine y le van haciendo a loco nomás, para que cuando él vaya a otro equipo, aquí mismo en el mercado, él saque un poquito de un bono de contrataciones, otro dinero extra que el promotor es donde lleva una gran ventaja. Hay muchas cosas. El promotor va por su dinero. Esa es una cosa. Otra, el mercado interno también es muy tranquilo, es muy confortable, te pagan muy bien, estás con tu familia, estás con tus amigos, estás en tu país, comes la comida mexicana, o sea, también estás muy cómodo. Compadre, si tú jugaras en el Atlas. Y hay otras gentes que a pesar de todo eso, tienen una mentalidad de decir, no, yo quiero ir a otro lado y probarme y saber si puedo. ¿Cómo pasó con Luis Chávez? Sí, con muchos, sí, Luis Chávez, por ejemplo, es un caso, él tuvo que pagar su rescisión. Si tú jugaras en el Atlas. Sí, para jugar en el Atlas tuvo que haber firmado con Perico el de los palotes, si no, no jugabas en el Atlas. Y en el Puebla igual. Ya está, ya está. Sí, compadre, pero si te dicen, vente, tú en el Atlas ganas dos millones de dólares al año. Y te dice un equipo de media tabla de España, vente por 500 mil dólares, ¿te vas? Sí, es que también dijiste sí. Sí, ¿te vas por 500 mil dólares por dos millones? Dijiste sí. Dijiste sí. No, no, no. Pues no, compadre. A ver, ¿cómo ni tú te irías? Con un bebé, con un niño de cinco años, con una hipoteca que estás pagando, con la ayuda a tus papás. Yo creo que también el factor que te digo del promotor que engaña mucho al jugador es muy común, más común de lo que pensamos. Sí, claro. Yo conozco muchos así. Los temas que habría que analizar de fondo no es tan fácil, así como que decir tres cositas y ya, ¿no? A mí me parece que viene mucho que producción hay, jugadores hay, ¿dónde se desenvolvían los niños, los jóvenes, dónde nos desenvolvíamos? En la calle, en los parquecitos, jugando. Hoy el estado de la seguridad a nivel nacional es complicado, un poquito en ese sentido, no se puede jugar ya tanto en las calles, hay más coches, es más complicado. Desde ahí empieza. Luego, jugadores hay, el gusto por el fútbol y los niños hay, sobran en colegios, en todos lados, pero tampoco hay luego los, sí hay formadores, sí hay fuerzas básicas, sí hay escuelas de los equipos, pero creo que todavía podemos mejorar mucho eso en metodologías y en formadores. Ay, Dios mío. Alguien me explica, está bien, lo entrevistó alguien de nosotros, ¿verdad? Bueno, creo que León le canta. León, está bien, está bien, está bien. Y fue hoy hace rato, ¿eh? ¿Con qué cara, compadre? ¿Con qué cara que compadre? O sea, habla Jaime Riones. Él llega de emergente a selección nacional, estaba en Cruz Azul de asesor y llega a selecciones nacionales, pues cuando aquel asunto ya estaba cocinado, ¿no? Ya que no podía ser gran cosa. Ah, ok. La única decisión que pudieron haber tomado en su gestión breve, pudo haber sido la salida del técnico y no se tomó, antes del mundial. Y a lo mejor no nos hubiera ido tan mal. ¿Con quién? Sacar al Tata Martino tres meses antes de que llegara al mundial. Ah, ya, 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 de acuerdo, de acuerdo. Esa tarde. ¿Poner a quién? El que sea. Al Tuca, no, porque pregunto, si él tenía ya algún, de pronto sabes si él ya tenía algún candidato. No, no, pero conoce a todo el mundo en México, o sea, podría poner al Pio Jorrera, podría poner a, mismo Guillermo Almada se lo hubieran prestado. No sé, al Tuca Ferretti, que ya con la experiencia que tiene. Aparte, mal cambio, porque en grosor él mandaba. Sí, claro. Él mandaba. Sí, acá llega cuando todo estaba cocinado. Y en la selección entra a otro mundo. Podemos mejorar en metodologías y formadores. ¿Y les interesa a los dueños, a los directivos? Porque ese es otro tema. Desde hace años, años, ningún dueño de equipo, ningún presidente se queja de cómo le va a la selección. Salvo una excepción que tuvo el ingeniero Velázquez cuando recién llegaba a tomar Cruz Azul y no sabía de qué. A todo mundo le entran los dividendos de la selección. La selección ya está clasificada a este mundial. El negocio ya está hecho. El negocio ya está hecho. El negocio ya está. ¿Sabes cuándo les pega? Cuando le pedí a la gente que no fuera al partido del tercer lugar de la Nexos League el año pasado. ¿Y te hizo caso? ¿Y no fueron? Yo fui. ¿Y no fueron? 3 mil. ¿Y tú por qué? ¿Por qué no hiciste caso a mi compadre? ¿Tú chiles? ¿Tú fue a trabajar? Ah, fuiste a trabajar. Ahí sí les dolió al negocio. Cuando el aficionado se comporta como lo que al final de cuentas es un cliente, ahí sí les duele. Nadie consume ese producto, ahí sí les duele. Ese partido estaba la gente muy dolida, había perdido con Estados Unidos 13. Yo les dije que no vayan y no fueron. Así como para el partido de Tigres-Veracruz. Yo quiero ver si el partido de junio va a ir. ¿Después de esta derrota? Y antes que tocan, Uruguay toca un partido amistoso, ¿no? Bueno, es Uruguay-Brasil en junio, pero hay otro antes. Uf, van a ir, van a ir. Van a ir. Porque le tocan el sentimiento a las personas y eso no tiene ganas. Y la esperanza, siempre está la esperanza de que el equipo... Eso, eso, eso en Estados Unidos es incalculable e inagotable. Ya, desde el año pasado... Pero no los culpo, digo. Y la nostalgia, la nostalgia. Las Vegas es especial, ¿eh? Las Vegas es especial, muy especial. Pero el mercado de la nostalgia ahí está vivo todavía. Bien. Jugadores ahí, podemos mejorar en México. Hay aficionados. Aficionados. A ver, jugadores... Han traído holandeses, han traído argentinos. Pero el tema no pasa porque haya jugadores. Jugadores puede haber cantidad. La cosa es que ver la calidad en cuanto al porcentaje de los jugadores que hay. Pero... No.